Hola, aquí estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo pintar, esta es una especie de peltera pequeña que viene en una de las bandas de Night Bolt y voy a pintarla dándole una tonalidad de color negro azulado. Vamos a intentar hacer un pelaje negro con tono azulado, para quitarle un tono así bastante frío, entonces voy a empezar aplicando un azul oscuro, vamos a ir por un azul lo más oscuro que podamos, podemos usar este por ejemplo, Cantor Blue, podéis usar algún azul oscuro también de Model Color, si es lo que tenéis. Déjame ver si tengo aquí el azul prusiano, no lo tengo que ver aquí, hay un azul este por ejemplo, puede ser otro candidato, el azul prusiano. Podemos usar cualquier azul oscuro, también de la antigua gama tenemos el Festering Blue, es muy 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 antiguo, es de... Y básicamente voy a usar en este caso Cantor Blue y a partir de aquí vamos a ir subiéndole, vamos a después hacerle un sombreado. Podemos usar un pincel un poco grande y vamos a aplicarlo en todas las partes, igual intento evitar irme por encima de las correas que lleva este animal, lo que es la cara y eso no me voy a preocupar mucho. De hecho voy a ir por los dientes, la boca y ya lo haremos después lo que tenga que ir en esa zona, ¿vale? Así que vamos a aplicar esto en toda la miniatura, intentar que esté la pintura un poco diluida para que no cubra ningún detalle, ¿vale? Los azules oscuros cubren muy bien, no tenéis que tener ningún problema y podéis usarlo sobre imprimación en negro. Aquí tengo imprimación en blanco, y aquí imprime toda la banda en blanco porque el resto de la banda va a ir con colores carne y me gusta más empezarlos a trabajar desde el blanco, ¿vale? En este caso, en esta especie de pantera, vamos a optar por este pelaje oscuro. Así que vamos a aplicar esto en todo el animal y regreso cuando ya esté aplicado. Muy bien, siguiente paso voy a hacer los diferentes cinturones o correas que lleva este animal. Este animal, o bestia, vale, por aquí, por todos lados, voy a hacer también las hebillas y todo, lo voy a pintar todo con el color marrón, y después ya sacaremos las hebillas y los diferentes detalles en metalizados. Aquí la idea es ahora que no me quede ninguna zona en blanco. Efectuando quizá este, que es una chapa o un ornamento. Lo único que voy a dejar en color blanco es esta cosa de aquí, y le llevo un esqueletillo colgando algo así, una especie de cabeza de rata, de algún animal, no voy a saber qué es. Vale, es un caballo de algún tipo de animal, voy a dejar así, y me deje un poco de azul, voy a arreglar el azul, voy a acabar el marrón, voy a poner azul donde me haya dejado una pequeña parte y regreso. Muy bien, una vez ya tenemos los colores básicos aplicados, lo que haremos es un lavado con Nune Oil, para que todo quede ya más hacia el espectro negro. Si la figura es más grande y quizá haga falta dos lavados, vamos a aplicar uno, enseñaré cómo queda, y según como yo lo vea se aplica un segundo lavado. Cuando aplicas tintas, pues lo mismo que cualquier otra pintura, es mejor siempre dos capas con control que intentar hacer una capa gruesa, una capa que cubra mucho. Más que nada porque si aplicas mucho a la vez, se te va a acumular en las partes inferiores de la miniatura, va a empezar a gotear. Así que hay que aplicar sin miedo, pero con moderación, y intentar cubrir, intentar no dejar ninguna parte de la miniatura sin cubrir. Así que como podéis ver, aplicaremos la capa, y vamos a esperar a que se seque para ver cómo queda, y según como lo vea aplicaremos una segunda capa o no. Que tal como lo estoy viendo, lo más seguro es que haga falta aplicar una segunda pasada. Ahora lo que una vez ya he visto que he cubierto toda la figura, voy a revisar que no se acumula en ningún sitio con demasiada cantidad, aunque después haremos las iluminaciones y tal, es importante evitar acumulaciones de pintura. Aquí lo tenemos, ahora lo dejaremos que se seque, y regreso cuando esté seco para enseñaros cómo se ve. Bueno, así es como se ve después de la primera capa, lo que voy a hacer ahora es aplicar una segunda capa en un oil, para dejarlo un poco más oscuro. Y así ya dejarlo listo para las iluminaciones. Así que vamos a aplicar la segunda capa, y dejaremos que se seque. Bueno, así es como se ve una vez hemos aplicado las dos capas, y ahora lo que voy a usar es Macbeth Blue, para hacer un poco de iluminaciones. Vamos a usar una técnica parecida a Ledge Highlighting, pero intentando no ser muy pronunciados. La intención es que quede este tono azulado, pero que la sensación sea de negro. Así que vamos a destacar la musculatura, pero solo en zonas donde veamos que pueden añadir volumen. Vale, haremos las zonas donde serían impactadas por la luz, vale. Así que vamos a empezar por ejemplo, estoy empezando por esta pierna para hacerme una idea de cómo va quedando. La cola tiene una textura curiosa, como si siguiera los huesos, como si la columna sobresaliera casi. Destaca mucho por la piel, por tanto estoy haciendo esta parte. Vale, vamos a hacer los cuartos traseros. Vale, es usar un azul oscuro, pero un poco más claro que el que usamos de base. Aquí tenemos las cicatrices, las cicatrices las haremos de otro color. Ahora de momento las cicatrices no las pintaremos, perdonad. Vale, y vamos a ir haciendo así la iluminación de toda la pantera. Bueno, la llamo pantera, pero la verdad es que es una pantera un poco caótica. El felino este, el monstruo este. Lo cual le queremos dar esta tonalidad de negro. Y vamos a seguir haciendo por ejemplo, y vamos a hacer una doble iluminación como así. Vale, juntar aquí en la cabeza, y para que la musculatura del cuello se pronuncie, haremos la segunda iluminación, y haremos la segunda iluminación del bajando. Aquí también haremos así. Como podéis ver, hago nuevamente la parte superior de la musculatura, e intento no ir demasiado en la parte inferior. Aquí en la nariz, voy a hacer así. Vamos a hacer esta parte, y esta parte. El otro lado, bueno, voy a hacer solo una parte en cámara, como podéis ver, esto es lo que queremos hacer, vale. Y voy a hacer el resto fuera de cámara, para no quitar demasiado tiempo, ok. Así que como podéis ver, con Macbeth Blue vamos haciendo las iluminaciones, vale. Y, bueno, voy a hacer el resto fuera de cámara, y volveré para el siguiente paso. Una vez que hemos iluminado la figura con Macbeth Blue, podemos darle unos acentos, una segunda iluminación usando Calgar Blue, vale. Este es un azul mucho más claro, así que hay que usarlo con mucho cuidado, de no, este, de no excedernos, porque se va a ver. Tendremos a mano Macbeth Blue, en caso de que veamos que la iluminación es demasiado agresiva, daremos un toque de Macbeth Blue para suavizar el color. Vale, por ejemplo, vamos a hacer esta zona aquí, vale. Vamos a dar un pequeño acento. Solo son puntos, zonas que queramos acentuar, vale. No vamos a cubrir todas las áreas que hemos iluminado anteriormente. Simplemente, zonas donde queramos dar ese brillo adicional. Vale. Que, por ejemplo, serían, más o menos, donde tenemos las zonas más prominentes. Podríamos darle, aquí a alguno de los, a esta parte de aquí, con mucha suavidad. Y el cuello, o mejor dicho, la parte superior del cuello. Por ejemplo, vamos a darle aquí, justo detrás de la cabeza, un pequeño toque. Lo podéis ver con mucho tiento, con mucho cuidado, de no aplicar demasiado. Vale, y simplemente, no queremos, que este, este, esta segunda iluminación quede, muy, que se note demasiado. Vale, es una tensión. Vamos aquí, aquí, bueno, estoy usando ahora un poquito de mezcla con, voy a olvidar esta pequeña parte de aquí. Por ejemplo, aquí en la pata, vamos a aplicarla. En esta zona de aquí. Y lo mismo haremos aquí en otro lado. Porque está en una posición bastante simétrica. ¿Ok? Y es importante destacar un poco la musculatura de la zona baja del cuello. ¿Vale? Y vamos a destacar un poco las fracciones de la cara. O de la cabeza de este animal. ¿Vale? Voy a aplicar también la punta de la nariz. Y, que no voy a aplicar azul. Creo que hay un poco de azul. Esto aquí. Y aquí. ¿Vale? Y ahora, con el azul más claro. De la zona inferior. Fuera de la parte del labio. Si lo veis demasiado vidente, como he dicho, volvemos con el macabash blue. Y lo suavizamos un poco. Y este acento que estamos haciendo con calgar blue, para que el macabash se vea mejor integrado. ¿Vale? Porque añadimos un poco más de contraste. Con lo cual, hace que el color intermedio quede más fundido. ¿Vale? Y así lo tenemos. Dejo que así, está bien para hacer este look, perdonad, de pantera negva. ¿Vale? Vamos a hacer las pezuñas. O mejor dicho, haremos los dientes primero. Para los dientes voy a ir a un color blanco. Podemos ir a un color hueso también. Vamos a usar un color hueso. Y voy a usar Skimming Skull. Podemos usar Skimming Skull, Usbati Boom. Cualquier color de este tipo, un marfilado. ¿Vale? Y con mucho cuidado, vamos a ir haciendo los dientes. ¿Vale? Y ahora vemos la parte inferior. Tenemos que hacer un color hueso. Aquí hemos hecho un pequeño error, lo vamos a corregir ahora mismo para que no se olvide. Los ojos van a ser un poco lentos de hacer porque son muy pequeños y están muy hundidos en esta figura. Básicamente voy a usar un color amarillo. Por ejemplo podemos usar Flash Gith Yellow, puede estar cayendo la de San Quintín. Vamos a hacer así. Voy a dejar que se seque y mientras se seque vamos a poner en la lengua. Luego hay que vigilar que color vamos a usar. No usáis nunca rojo en la boca y yo prefiero usar colores carne o colores muy oscuros. Voy a usar TUSGULF FULL, que es un terracota casi. Lo vamos a poner solo en la zona donde estaría la lengua. Vale, vamos a ir con mucho atento, con mucho cuidado. Ok. Lo tenemos. Ahora con la poca pintura que habíamos puesto en los ojos seguro que ya está seco, en lo amarillo. Así que vamos a usar ahora el negvo. Y vamos a hacer una raya vertical. Vuelvemos a este lado. Vuelvemos a este lado. Vale, uno me ha quedado más o menos bien, el otro no me acaba de gustar. Pero solo tenemos que hacer un toque muy pequeño de amarillo. Y ya quedará más o menos arreglado. Son ojos muy pequeños, que si os lo queréis evitar, lo podéis evitar tranquilamente. Con esto ya está. No voy a ir a más. Muy bien, vamos a hacer las estructuras óseas estas que le salen por las piernas. No me acabo de convencer esta parte, me hubiera gustado más piernas lisas. Pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Y las garras, vale. Y para ello voy a empezar con Ben White Brown, que es un color, un marrón así, un poco pastel. Muy claro. Vale, vamos a aplicar este color en lo que serían las pezuñas. ¿Vale? Tenemos también, por ejemplo, unas pezuñas frontales o anteriores. Vale, y voy a hacer también esta especie de estructura ósea que le sale en los laterales. Vale, algo así. Vamos a hacer otro lado. Ok, y vamos a hacer este lado también. Muy bien. Y las uñas. de la pata posterior. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar que este color se seque antes de pegar la siguiente capa. Y mientras esperamos que este color se seque, como siempre me gusta saltar a otra zona. Y vamos a hacer las cicatrices que me olvidé antes. Y para hacer las cicatrices voy a usar Bookman Chulow. ¿Vale? Este, un color carne. Podríamos usar un color rosa. Un color que, voy a usar un color que contraste. ¿Vale? Para que las cicatrices queden patentes. Vamos a hacer, por ejemplo, esto de aquí. Otra opción me voy a hacer hacer las cicatrices en un color azul pálido, una cosa así. Vamos a hacer esto de aquí y hacemos esto de aquí. Pero yo creo que añadir este toque rosa, como así que tú dices, hace que la figura contraste más. Me acabo de dar cuenta que me he olvidado unos picos en la parte, en el lomo de la criatura. Parece que, también aquí, le salen pinchos. Vamos a hacerlos. No nos olvidemos. Es muy normal que nos olvidemos siempre alguna parte, algún detalle. Tengamos que volver a los cohesiones. Vale, yo a veces no lo hago en cámara. Por ejemplo, ahora me voy a olvidar más las, este tipo de aquí, estas cosas de aquí. A ver, los espolones. Estableando de estos espolones de aquí. Este y este. Vale. Ok. Bueno, vamos a hacer, mientras esperamos que esto se seque bien, vamos a hacer otros detalles que hay en la figura. Voy a usar, vamos a usar cualquier color hueso. Esta vez he cogido el primero que he encontrado, Fleet One Flesh. Podéis usar los Batibones, Skinny Skull, cualquier color que queráis. Y vamos a hacer este pequeño cráneo que tiene aquí colgando de las correas. ¿sí? Vamos ahora a coger un metalizado Por ejemplo, podemos coger Iron Breaker Que he metalizado este tono medio No cojáis uno muy claro, tampoco cojáis uno muy oscuro Si es muy oscuro va a dar poco contraste Si es muy claro va a ser excesivo Vale, y vamos a hacer, porque tiene como hebillas Vale, aquí tiene una hebilla Vamos a hacerle aquí esta parte Como si fuera una chapa metálica Vale, estas son las juntas Así que las voy a hacer metálicas completamente Estas juntas Como si hubieran hecho un... Vale, y aquí vamos a hacer... Y esto lo haremos en unos dorados Es difícil a veces de ver lo que estás haciendo en estas figuras Cuando vas en tonos muy oscuros Muy bien, aquí tenemos esto Tendríamos que tenerlo al mismo que al otro lado Lo que pasa es que se solapa De nuestro caballo encima Pero más o menos así es como quedaría Muy bien Ahora podemos ir ya a los pinchos, uñas y tales Y voy a usar, para cambiarle y no usar siempre el color hueso Vamos a usar un color Que es un poco diferente Que se llama Rackard Flesh Vale Es un color un poco... Es un beige Para decirlo de alguna manera Un beige muy pálido Y vamos a colocar Rackard Flesh Lo que serían las uñas Para darles un tono un poco más claro Intentaremos dejar el Bain Blade Brown En la base de las uñas En este caso, por ejemplo Que me quería cortar el nombre del Bain Blade Brown Voy a usar el Rackard Flesh Para corregir también Si he tenido algún error Lo importante aquí Es por ejemplo En estas zonas Lo que voy a hacer es Tocar simplemente La punta El pequeñito lo voy a dejar oscuro Vale, aquí voy a ir a las puntas Las uñas posteriores También las tocaremos Vale Y estas Vale Y Estas protuberancias proxias Que les salen En los laterales De aquí Como podéis ver Es un color muy 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 parecido Al Al Bain Blade Brown Así que tampoco Va a dar un contraste Muy excesivo Ahora vamos a coger Rackard Flesh Shade Esto es un lavado Vale Y lo vamos a aplicar En dos zonas Una es en la boca Para darle un poco De Así Y la otra zona Es en las Cicatrices En el caso Sobre todo Si os ha quedado Un color muy claro En las cicatrices Y no os gusta el contraste Porque os ayudará A Es Oscurecer Y ya casi Tenemos esto aquí Vamos a coger Un dorado Y vamos a hacer La chapita Le cuelga En otro lado Al lado Puesto al cráneo Chapita Runa Lo que sea Esto Ok Voy a tocar un poco El cráneo Que he pintado antes No me ha quedado muy bien El color no ha cogido suficiente Vamos a aplicar La segunda capa Ya me gusta más Y mientras esperamos Que se seque todo esto Vamos a hacer Ya las correas Y para hacer las correas Ahora voy a usar Voy a empezar por Morfang Brown Vale Este Y vamos A hacer Lo que sería Ahora sí Intentamos aplicarlo Dejando el centro Con el color oscuro Y solo aplicarlo En los salados Si se os hace Muy difícil Dejar el centro Oscuro En zonas Algunas zonas No va a ser complicado Porque tenemos ahí El pincho Y tenemos un acceso Por ejemplo Aquí Aquí en mi pasado Vamos a experimentar Si nos interesa más Dejarlo un poco más claro O un poco más oscuro Por ejemplo Aquí ha quedado bien Aquí tengo más Hemillas Es una Un sistema de correas Un poco complicado De ver En esta figura Vale Hay más hemillas Allí que me he dejado Así que Ahora las haremos Y yo creo que así A la parte inferior Ok Algo así Voy a arreglar No sé por qué Le han puesto tantas hemillas O conexiones A esto El objeto es el metalizado Y vamos a arreglar En las zonas Que me he dejado Cuando encuentro el metalizado Ahí está Y vamos a arreglar De esta zona Vale Voy a aplicar un tonito un poco más claro todavía, voy a usar Scrack Brown, es un marrón parecido de antes pero un poquito más claro, más anaranjado, lo voy a hacer solo aquí algunas partes, por ejemplo, vamos a tocar esta parte de aquí, y yo creo que ya está nada, un poquito aquí en la zona superior, algo así, para que tenga un poco más de tanto, hasta aquí que nos hemos olvidado con Brown, lo haré directamente con este, como podéis ver queda bastante bien, queda interesante, y ya para acabar, que esto al final es una criatura pequeña, y al final, aquí como siempre todo depende del nivel de detalle que cada uno quiera bien, pero estas, yo creo que ahora con los dos siguientes detalles, ya lo puedo dar finalizado, uso Reclar Flea Shade otra vez, el mismo color, el lavado carne, por decirlo de una manera, lo aplico aquí en el oro, para que le dé un ton rojizo que queda muy bonito, y voy a usar Serafín Sepia, o incluso voy a usar Agroxer Shade, y lo vamos a aplicar en el plano, como es muy pequeño, y da bien un contraste fuerte, y si os habéis equivocado en alguna parte del cinturón, lo aplicáis también por encima del cinturón, incluso por encima del daro, podemos aplicarlo, vamos a darle un tono, no os preocupéis aquí, no tenéis mucha precisión, si se sale fuera, el color oscuro de la pantera lo va a absorber, y no va a ser tan visible, pero la idea de aquí es fundir un poco los colores, y darle un tono un poquito más desgastado a los metálicos, un poquito sucio, vale, y ya lo tenemos, esto es la panterita esta, o la criatura esta, que va con la banda para Warhammer Underworlds, los, no me acuerdo como se llaman, que eran los caóticos, una de las bandas caóticas, aquí lo tenéis, espero que os haya gustado este tutorial, perdonad si he salido tarde esta semana, pero he estado muy liado, pero aquí lo tenéis, yo creo que ha quedado muy bien, va a quedar muy bien sobre la mesa, va a destacar, y aquí lo tenemos pintado. Bueno, dadle un like si os ha gustado, comentad abajo, decidme que pensáis, y como siempre, muchas gracias por vuestra visita, y hasta la próxima. ¡Gracias!